Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta, pasemos a nuestro vídeo, adiós. En Hina Kurek y Tuba Buyukustun, una de las parejas más comentadas de la televisión turca, se han enfrentado recientemente a un gran drama. La operación a vida o muerte a la que se sometió el famoso actor en Hina Kurek fue seguida de cerca no sólo por su familia, sino también por todos sus fans. Lo que ocurrió después de la operación se convirtió en una emotiva espera. Mientras Tuba Buyukustun esperaba impaciente y emocionada a que su marido abriera los ojos, compartía cada momento de este proceso con profunda emotividad y esperanza. La operación de Hina Kurek fue difícil y arriesgada. Al final de la operación, en la que su corazón se paró dos veces y los médicos libraron una gran lucha, el famoso actor fue devuelto a la vida, pero tras la operación se entró en un periodo crítico. Los médicos declararon que Hina necesitaba tiempo para aferrarse a la vida y abrir los ojos, y afirmaron que debía esperar pacientemente en este proceso. Estas difíciles horas en cuidados intensivos habían supuesto una gran carga emocional tanto para Tuba como para toda su familia. Tuba Buyukustun tenía dificultades para controlar su excitación y ansiedad mientras esperaba a que su marido abriera los ojos. Buyukustun, que fue informada por los médicos tras la operación, se sintió aliviada de que su marido hubiera vuelto a la vida, pero sabía que aún les esperaba un difícil proceso de recuperación. En este proceso, su mayor apoyo fue su fe en la fuerte voluntad de Engin. Tras finalizar con éxito la operación, las declaraciones de los médicos de Hina Kurek aportaron información importante sobre el estado del famoso actor. Los médicos declararon que Engin pasó por un proceso difícil y que el punto más crítico de este proceso era cuando el actor recuperaba la consciencia tras la operación. La operación del señor Engin fue extremadamente difícil. Tuvimos dos paradas cardíacas y este proceso fue una gran carga para su cuerpo. Actualmente se encuentra estable tras la operación, pero el proceso de recuperación llevará tiempo. Cada momento que pasa en cuidados intensivos es muy importante. Los médicos afirmaron que el hecho de que Engin Akyurek abra los ojos será una luz de esperanza. Afirmaron que este proceso debe esperarse con paciencia y que el cuerpo del paciente necesita tiempo para superar estas experiencias. El señor Engin tuvo que luchar mucho para aferrarse a la vida. Ahora tenemos que seguir el flujo natural del proceso de curación. Abrirle los ojos significará que ha recuperado la conciencia, y la paciencia de la señora Tuva es muy importante en este proceso. Aunque la salida de Engin Akyurek de la operación y su vuelta a la vida supusieron un gran alivio para Tuva Buyukustun, esta vez había comenzado una nueva espera, que su marido abriera los ojos. Mientras Tuva permanecía junto a la cama de su marido y esperaba impaciente este momento, la esperanza y la ansiedad se mezclaban. Buyukustun expresó este difícil proceso de la siguiente manera, saber que Engin estaba vivo tras la operación me dio fuerzas, pero ahora ha empezado una nueva lucha. Mientras espero a que abra los ojos, cada minuto que pasa llena mi corazón de un rayo de esperanza. Esta espera se había convertido en una fuente de gran preocupación no solo para Tuva, sino también para todos sus familiares y admiradores. Mientras los mensajes de apoyo a Engin Akyurek en las redes sociales crecían como una avalancha, miles de fans que afirmaban estar con Tuva intentaban animarla. Tuva Buyukustun afirmó que el apoyo de sus fans le daba mucha fuerza en este difícil proceso y dijo, vuestras oraciones son muy valiosas para nosotros, llegarán a Engin y le harán más fuerte. Engin Akyurek fue trasladado a cuidados intensivos tras la operación, lo que indicaba que había comenzado un proceso crítico. Los médicos declararon que el cuerpo del actor necesitaba tiempo para recuperarse y recobrar el conocimiento. Durante este proceso, Tuva estuvo esperando en la puerta de la unidad de cuidados intensivos en todo momento, escuchando cada pequeña noticia de los médicos con gran emoción y ansiedad. Estas horas en la sala de espera fueron las más largas y difíciles de su vida. Tuva, que no podía contener las lágrimas de vez en cuando, experimentaba miedo y esperanza al mismo tiempo. Tuva luchaba con la impotencia de saber que no podía hacer nada más que rezar mientras esperaba a que su marido abriera los ojos. Sin embargo, en todo momento recordaba su creencia de que su marido era fuerte e intentaba mantenerse viva con esta creencia. Enjin siempre es una persona fuerte. Creo que mostrará la misma fortaleza en este proceso, dijo, expresando que no perdía la esperanza. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y like te quiero buen día.